En general el Reino Unido no ha cambiado mucho, yo creo que han tomado más que importancia temas más urgentes de política diaria. El costo de la vida, la crisis económica, el efecto post-Brexit, han habido muchas situaciones. ¿Usted cree que se ha avanzado en esas reformas y la modernización que él adelantó en su discurso cuando ascendió al trono? No, la verdad es que no mucho porque yo creo que Carlos ha adoptado una posición en la que no se ve como un rey reformista, o por lo menos no aún. Y puede ser que eso es debido a los primeros meses de su reino, cuando él iba a pasar la COP27 para el tema del medio ambiente. Hay movimientos como Republic que piden que se acabe la monarquía, aunque todavía la monarquía sigue siendo aceptada y apoyada por la mayoría de los británicos. Está este pequeño porcentaje que reclama que termine esta figura. ¿Qué influencia tiene esto? Yo creo que grupos como esos están creciendo en su influencia. Carlos, ¿esa figura que pueda unificar al Reino Unido en este momento de desafíos con la crisis económica, el Brexit y las diferencias internas? Yo creo que... ...para analizar este primer año de fallecimiento de la reina Isabel II y también los escenarios posibles en el reinado de Carlos III. Un gusto, estimada Carmen. Muchas gracias. Hoy Carmen Sepúlveda con nosotros, cientista política conectada desde el Reino Unido, que hoy...